Bueno, estamos visitando Monte Carlo, estuvimos reunidos con el Intendente. La verdad que siempre es un placer venir aquí, venir a contarles las nuevas propuestas, sobre todo en este Silicon que es de los misioneros para y por. Estábamos en una reunión con la cooperativa de cómo sumar valor agregado a los productos misioneros, ya que el Silicon va a ser una gran vidriera al mundo para posicionar nuestros productos, nuestros emprendedores y nuestros desarrollos, bueno, colaborar. Y acá estamos, codo a codo, con cada uno de los intendentes trabajando para poder superarnos y poder insertarnos en un mundo que no va a ser el mismo después de la pandemia.